del Tratado Internacional sobre los Recursos Citogenéticos para la Alimentación y la Agricultura. Welcome to Madrid, welcome to the Ministry. Señor director ejecutivo del Consejo Oleícoa Internacional, señora secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, señor consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, señor rector magnífico de la Universidad de Córdoba, señor secretario general de Recursos Agrarios y Soberanía y Seguridad Alimentaria, autoridades, señoras y señores, amigas y amigos. Es para mí una auténtica satisfacción presidir este acto, esta ceremonia, donde el Gobierno de España, como anfitrión del Banco Mundial de Germoplasma del Olivo, el Consejo Leícola Internacional como institución anfitrión internacional de la Red de Colecciones de Germoplasma de Olivos y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, rubricamos el depósito de las colecciones del Banco Mundial de Germoplasma del Olivo en el ámbito de aplicación del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura. Como se decía hace un momento, es la culminación de una historia de trabajo y de éxito y de la férrea voluntad expresada por todas las instituciones involucradas para asegurar la conservación y justa distribución mundial de los recursos genéticos del olivo, mantenidos con mimo y cuidado en el Banco Mundial de Germoplasma del Olivo con sede en Córdoba. Señoras y señores, nos encontramos en un momento clave para el futuro de la agricultura en el mundo. Son muchos los retos a los que se enfrenta la producción agrícola, entre ellos los derivados sin duda del cambio climático o los escenarios geopolíticos complejos como los que estamos viendo en estos momentos. Y se trata de factores que inciden en la disponibilidad y la asequibilidad de los alimentos. Y la agricultura es una actividad socioeconómica clave para responder a los importantes desafíos que plantean los objetivos de desarrollo sostenible y muy en particular, como se indicaba hace un momento, la seguridad alimentaria. También es una de las actividades más susceptibles de ser afectada por el cambio climático, con mayores necesidades de adaptación a las nuevas situaciones producidas por factores bióticos y abióticos. Se requiere, por tanto, disponer de cultivos con características de resistencia a nuevas plagas, que se comporten mejor en situaciones de sequía, salinidad o temperaturas extremas y que requieran un menor uso de insumos. Y además de ir dando respuesta a otras demandas, como la producción de alimentos con un perfil nutricional mejorado o con mayor vida útil, es evidente que toda esta diversidad fitogenética es absolutamente crucial. Resulta fundamental disponer de recursos con estas características para su utilización directa o para su incorporación en programas de mejora vegetal a partir de variedades ya existentes o procedentes de parientes silvestres genéticamente próximos a las especies cultivadas, como es el caso de la cebuche en el caso del olivo. La conservación de los diversos bancos de la diversidad en bancos de germoplasma constituye una actividad esencial para garantizar la conservación y facilitar el acceso y la utilización de este material vegetal por los investigadores y mejoradores. Así se reconoce en el tratado internacional sobre los recursos fitogenéticos para la agricultura y la alimentación. Este tratado es un instrumento clave para facilitar el acceso a estos recursos y compartir de manera justa y equitativa los beneficios que se deriven de su utilización. Y asimismo el tratado considera de manera especial la labor insustituible de generaciones de agricultores que permite poner a disposición de las generaciones futuras los alimentos que necesitan. El acuerdo que firmamos pone de relieve el alcance del tratado internacional y como más allá de los cultivos incluidos en el anejo número uno, tiene abierta la puerta a todas las especies de interés agrícola. Ponen en valor las colecciones ex situ de recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura albergadas por instituciones internacionales disponiendo que el órgano rector tratará de establecer acuerdos con ellas. En el convencimiento de que los beneficios de este tipo de actuaciones ofrece para todos el compromiso de España con el tratado internacional y su implementación se han venido desplegando en los últimos años un amplio desarrollo normativo nacional impulsado por este ministerio. Una normativa que sirve a los objetivos de conservación, uso sostenible y distribución justa y equitativa de los beneficios derivados del acceso a los recursos fitogenéticos. Como muestra de este compromiso, el Gobierno de España puso de manifiesto durante la décima reunión del órgano rector del tratado internacional la importancia de los recursos genéticos del olivo contenidos en las colecciones del Consejo Oleícola Internacional y de la colección internacional existente en Córdoba. Una importancia que trasciende a todo el sector agroalimentario y garantiza un beneficio para las generaciones futuras. En nuestro país y de forma particular en Andalucía, lo señalaba hace un momento el consejero, conocemos el alcance de este cultivo en los ámbitos socioeconómico, ambiental y territorial. Se trata de un patrimonio de origen milenario, enriquecido por las sucesivas culturas que han ido floreciendo en el Mediterráneo. Instruido en las tradiciones basadas en el conocimiento y la experiencia, el sector olivarero español también ha sabido innovar para colocar a nuestro país a la cabeza en superficie, producción y exportación. Y efectivamente el sector olivareo es un pilar fundamental en el sistema agroalimentario español. España es consciente de su responsabilidad en garantizar que el olivo siga siendo un cultivo proveedor de seguridad alimentaria, vertebrador de amplias zonas rurales y fuente de riqueza para las comunidades olivareras. Para ello es necesario mantener y conservar sus recursos genéticos y garantizar su sostenibilidad. Y sabedores de que esa sostenibilidad se descansa en los recursos fitogenéticos y que estos constituyen el puente entre el pasado, el presente y el futuro del olivar, quiero felicitar públicamente en este acto la labor de los fundadores en 2013 del Banco de Germoplasma del Olivo, a la Junta de Andalucía, al Instituto Andaluz de Investigación y de Formación Agraria y a la Universidad de Córdoba, que son las instituciones que albergan en sus fincas experimentales, a la Meda del Obispo y Campus de Ramanales, las colecciones objeto de este acuerdo. Se trata de un ejemplo permanente de buena colaboración institucional centrada en la ciencia y en el conocimiento. Y Córdoba es la capital mundial del olivo, lógicamente por las circunstancias que he descrito, y a lo largo de los años la Universidad de Córdoba, sus instituciones y fincas experimentales son nichos de conocimiento, innovación y tecnología en el sector agroalimentario. Abro un paréntesis, esta misma semana teníamos ocasión de entregar en este ministerio el primer premio Pedro Solves a la investigación en el ámbito agroalimentario, pesquero y acuícola. Y el proyecto vencedor de este primer premio de investigación fue justamente el de un equipo investigador de la Universidad de Córdoba sobre un tema tan importante para el sector como es el de la mosca del olivo. Y la Universidad de Córdoba es sin duda un aliado indispensable para el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Los numerosos convenios de colaboración suscritos y sus resultados fundamentan, yo creo, de manera sólida las decisiones del departamento que me honro en dirigir. Los recursos genéticos incluidos en el banco han sido objeto de múltiples estudios por parte de investigadores nacionales e internacionales en disciplinas muy diversas, en la exploración de variedades, en la catalogación varietal de España, en el intercambio de materiales con otros países o en la evaluación de situaciones, de características agronómicas. Actualmente el Banco Mundial de Germoplasma del Olivo reúne más de 1.200 variedades de olivo, procedentes de 29 países y garantiza la conservación genética de las variedades olivareras. Y para mí, como ministro, fue un auténtico honor y un auténtico orgullo nacional, evidentemente, y también andaluz, el pasado mes de septiembre, cuando con mis colegas, los ministros y ministras de la Unión Europea, justamente tuvimos ocasión de presentar 20 proyectos de investigación en el ámbito agroalimentario, pero sobre todo hacerlo junto a nuestro banco y mostrarles la diversidad y la importancia del mismo. Somos muy conscientes de la importancia que reviste para la humanidad la protección y conservación de los recursos fitogenéticos del olivo. Ningún país es autosuficiente en estos recursos. Todos dependemos de la diversidad genética de cultivos de otros países y regiones. Yo diría que es la vida. Y la cooperación internacional y el intercambio abierto de estos recursos son imprescindibles para la seguridad alimentaria. Por eso nos encontramos hoy aquí para la firma de este importante acuerdo que se constituye en colección internacional en virtud del artículo 15 del Tratado Internacional, visibilizando la labor imprescindible de los bancos de germoplasma y la importancia de este cultivo milenario que la cultura y la agricultura mediterránea quieren compartir con el resto del mundo. Vamos a potenciar nuevos proyectos de investigación, de innovación y de transferencia de conocimientos sobre el germoplasma del olivo. Avanzaremos de igual manera para permitir la creación de nuevas oportunidades de cooperación con la red de socios técnicos y financieros del tratado. Y finalizo ya mis palabras. Yo creo que lo he repetido a lo largo de este discurso. Lo que hoy hacemos refleja esfuerzos, objetivos compartidos, excelente cooperación institucional. Y si lo hemos conseguido hasta aquí, vamos sin duda a continuar desarrollándolo para estar a la altura que merece en esta agricultura del siglo XXI. Y sin duda, yo mismo, como ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España y en el Gobierno de España, trabajaremos con el resto de las administraciones públicas para conseguirlo. De nuevo, muchas gracias por su presencia en este acto muy importante para el sector del olivar, para las instituciones implicadas y para mí como ministro. Muchas gracias por su presencia aquí y espero que podamos continuar trabajando todos juntos para que este paso que hemos dado hoy sea, a su vez, germen de nuevos trabajos conjuntos, investigaciones y apoyo a un sector que es estratégico para España y del cual las españolas y los españoles nos sentimos particularmente orgullosos. Muchísimas gracias. Se levanta la puerta. Gracias.